Hola, hermanitas colombianas, hermanitos. Este video va para ustedes a la petición de la señorita Denise Tribal en Medellín, que estamos organizando la capacitación de maestras del Tribal en Colombia. Primera vez que se hace y es segundo nivel. Y de hecho también primer nivel, pero vamos a hablar de segundo nivel porque estoy muy emocionada. En segundo nivel de maestras del Tribal, formamos la pedagoga o el pedagogo del estilo Tribal. Su servidora, tengo una maestría en pedagogía, entonces lo que me fascina a mí es dar clases. Me fascina, me parece el, es como el escenario preferido para mí. Impartir clases implica mucho, implica una pasión por enseñar, implica una pasión por la danza, también implica mucho conocimiento acerca de no solamente la danza, no solamente anatomía, aunque todo eso tiene que ver. Es como aprendemos, las formas de aprender y los métodos de enseñanza. Esas cosas pues no vienen así normalmente de la nada, hay que estudiarlos. Entonces voy a ir con todo para este nivel, nivel 2 de pedagogía. Vamos a estudiar profundamente cómo aprende uno para que tú sepas dónde estás fuerte y dónde tal vez flaqueas un poquito y cómo ser mejor maestro. Un maestro tiene como una bolsa de herramientas en donde saca uno a ver cómo aprendieron con ese, saca otro, saca otro y es entre más herramientas en esa bolsa, mejor. Bueno, de eso se trata. Además, muchos más pasos y formaciones súper divertidos. Claro que no pueden faltar los crótalos. Y estoy muy, muy emocionada y contenta para ir allá y compartir todo esto con ustedes. Espero que estén contigo.